Hola que tal amigos, me encanta saludarlos, bienvenidos a un avance al desafío de voz Sabemos que hoy es el capítulo del desafío a muerte, pero hay mucha incertidumbre con respeto a Saskia Pues la estuvieron revisando y llegó a su casa, llegó a Gama con el brazo enyesado No se sabe si fue que le pasó algo grave y está esperando los resultados Ojo, si sale Saskia posiblemente pueda volver Guajira Ustedes que creen, ay Dios mío, se imaginan Guajira en Gama, ay se forma el pleito con Vlad y mejor dicho Por otro lado hay mucha incertidumbre porque Andrea Serna les avisa que se rompieron las reglas ¿Quién habrá cometido una infracción? ¿De qué equipo? ¿Serán castigados? ¿Será el que le tocará competir a muerte por haber incumplido? Ay Dios mío, esto está que arde Yo quiero saber a ustedes qué tal les parece ¿Les gustaría que saliera Saskia y volviera alguno de sus compañeros? Déjenmelo saber en los comentarios Gracias por ver los comentarios Gracias por ver el video Gracias por ver el video